No, de verdad, no puede ser que jota la recha. Uy, no. Sí, el colmo, el colmo, ¿verdad, doña Gracia? No nos puede hacer esto, por Dios. ¿Entrajo usted? No, no, no. Error, papito, error, porque yo es... O sea, es como si trabajara ahí porque somos como socias, ¿sí? Pero yo le pregunto una cosa, usted tiene un contrato firmado con ella, así que usted tiene la autoridad para poder vender su ropa ahí adentro. ¿Y qué? ¿Cuánta plata le ofrecieron, o qué? Diez. Pero, pues, dígame a ver una cantidad, ¿qué dijeron, o qué? No, pues, que... Esa mujer se tapó en plata, hermano. Sí, claro. No, yo digo, es una conjetura, ¿no? Si a esa gente le ofrecieron tantos billetes es porque iban a hacer un negocio, pero excitante. Es cierta, es cierta, Calixto. Yo creo que algo van a poner ahí, pero algo así, grande. Sí, mamita, claro que puedo, no, aquí es mi negocio, por favor. Ay, no, doña Gracia, no sea así, de verdad, mire, que nos va a dejar sin trabajo. ¿Ah? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Qué? ¿Su merced? ¿Su merced no trabaja para mí? Que yo sepa. Bueno, sí, está bien, nosotras somos más bien como socias, ¿cierto? Pero, pues... Doña Gracia, yo no quería llegar como a esos extremos. Acuérdese que usted y yo tenemos un contrato firmado por lo de la rienda loca. Ay, claro. Sí, mamita, yo sé que tenemos un contrato y en el contrato dice que yo le tengo que pagar a usted una mora por incumplimiento, ¿no es cierto? Sí. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, a ver, ahí está, vea. Esto es lo que yo le tengo que pagar, le tendría yo que pagar a usted, ¿no es cierto, Gorda? Sí, sí. Bueno, ¿cuándo lo va a pagar? ¿En serio, Gorda? Claro, mami. No, no, pues siendo así, conectó, hasta me montó otra bautique más grande y todo, ¿sí o qué? Ay, gracias. ¡Láceme a hacerle cosas con usted! ¡Ay, qué suerte! ¡Cero lazo! Ay, no, no sé, no, no. No, lo que pasa es que, sí, 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 nos unimos todos, pues es mucho más fuerte ya, pero ¿qué pasa? ¿Qué faltan ustedes? No, no sé, de verdad. Ay, sí, mami, hagámosle, sí. ¿Sí? Sí, porfa. Es que no me parece, papi, porque es que yo ya le recibí el chequeo, una gracias, ¿sí? No, 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 es que no vamos a protestar, ¿por qué? Pues porque vendan el gimnasio, no, vamos a protestar porque van a montar un motel ahí, ya ve. Te lo agradezco, de verdad, te lo agradezco. Yo también lo apoyo, papi. Bien. Mujer, ¿usted qué dice? Ay, mami, porfa, ¿sí? Que sí, sí. Ay, está bien. Solamente porque mi pollo me lo pide. Está bien, está bien. Bien, entonces no se diga más. Mañana vamos a protestar. Vamos a protestar. Sí, está bien. Peso al oso, beso al marito. Peso al oso, beso al marito. Sube volumen. Me siento libre. Cojo el bolso, cojo la oficina y vamos a transmitirlo. Oye, pelo. Las bodas son así. Ay, no creo que no. ¡Vamos por un lado! ¡Apotenar! ¡No! ¡Ay! ¿Cómo qué boda tiene don Leo su apoderado? Sí, mira, con todo respeto, señorita Grace, fue duro. Bueno, pues no siendo más, me retiro yo mismo, mi persona y mi juicio. Aquí les voy a dejar una tarjetica, cualquier cosa en derecho laboral, derecho de divorcios, pareja, libreta militar. Doctor, disculpe, ¿regalías, María? Sí. ¿Qué fue? No, esa ley está muerta, no tiene dientes. Eso es imposible. ¡Ja, ja, ja, ja! Es que regalí eso. Bueno, pero si toca agradecerle al pichirín del Germán, porque si usted no hubiera traído los medios de comunicación al noticiero en sí, pues esto no se habría podido dar. Ay, señora Grace. Yo sí le agradezco. ¿Puedo agradecer a mí, Pati? ¡Ay! No, bueno, bueno, bueno. ¡Ay, mi gordolito! Gorda, me muero la pena, esos son sus problemas familiares, los resuelven ellos. Sí, claro, pero es que estamos hablando de una joda grave. Ay, qué, qué grave que la gente están haciendo ustedes. ¿Sabe quién? ¿Familiares? ¿Quiénes? ¿Qué? Ah, no, mamita, que una amiga de esta que se mete en unos problemas, hola. Uy, qué cosa. Ay, sí, claro, como si no las conociera, jingüemadres, porque me están abriendo del parche, ¿qué pasó? Ay, no, ustedes están bajando de algo. No, mamita, no, Gracie, contémosle que peca. Ay, no, mamita, yo no sé. ¿Cómo así? Momentico, ¿cómo así? ¿Tiene algo que ver conmigo? Sí, sí, sí. Ay, no, mamita, Gracie, qué pecado. Ay, ya, ya. Lo que pasa, mi muñeca, es que el Germán va a llevar al niño Jonathan donde las fufurufas, las mujeres de la vida, alegre. ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién? ¿Dónde está, pues, el Germán? ¿Dónde está? No la escondan. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quiere un poquito de codillo de cerdo? ¡No! ¡Dónde está! ¡Ay, mi Dios! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Polla! ¡No! ¡No puede ser! Voy a matar a la Germán. ¡Mató a la Germán! ¿Qué pasó? ¡Que voy a matar a Germán Negro! ¿Pero por qué? ¿Qué hizo? Papá. ¿Cómo? No, 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 por Dios, esto sí es que es el... ¿Cómo así que pensamos? ¿Y por qué? ¿Ya todos los del barrio saben? ¿De este barrio, mamita, chirme, para arriba? Sí, claro, ya. Bueno, doña, gracias, de verdad. Muchísimas gracias y ya nos vemos hasta allá. ¡Matar! Imagínate que les manejo al niño en el apartamento y se fue a traerle una cucuruma, pero me voy. ¡Me voy! Voy a matar, las chicas. ¡Ponga, las chicas! Ya entró con un avión. Llega, no, vengan. ¡Venga, no, para...! ¡Ven aquí, mamita! ¡No, no, no, no! ¡No, papá! ¡No, mamita! ¡No, mamita! Por favor, oye, papi, ¿cómo estás diciendo esto? ¡Epidireme, mamita! Necesito hablar con la psicóloga. No me importa, la ucha, tenga que la cama. ¿La psicóloga? Sí, la psicóloga. ¿Qué pensó que era, o qué? Lucía García, psicóloga. Usted debe ser la mamá de Jonathan. Sí, señora. Ah, qué bueno. Déjeme decirle que me parece muy acertada la decisión de ustedes de buscar ayuda profesional para su hijo sobre sexualidad. En realidad son muy pocos los padres que lo hacen. Sí, eso es cierto. Sí, eso es cierto. Y vea, la Secretaría de Hijos. ¿20.000 hijos? ¿Pensando? No, no, Germán, Germán, no, no. Nada, no, nada, no. ¿Por qué me iban a cascar? Fue una confusión. Esbirrar. Mi amor, Germán tiene razón. Está bien. ¿Me perdona? Al besito. ¿Qué? Al besito. No, no, no se preocupe. Bueno, y la verdad yo también quiero reconocerle que esa salida estuvo aceptada. Uno por sus hijos hace lo mejor. Y eso es un hombre. Es cierto libre. Coro y puso, coro, chile, pavo. ¡Ale, va! Y coro. Y empujo. Y corro, y corro, y corro, y empujo. Y corro, y corro, y corro. ¡Para! 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 Yo estoy desesperado, ya verás. ¿Por qué, gorda? ¿Qué pasó? ¡Ay, no es tan ridículo, Germán, que no es solamente para el chocolate, son muchas cosas. Y así son todos los tantísimos días de mi vida. Y, gorda, yo sí la compadrezco. ¿Qué? ¡Ah, no es tan ridículo, Germán, que no es solamente para el desayuno, usted no entiende, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Por qué más, señor? Porque es que ser mamá es muy verraco, papita. Mamá, no me parece... ¿Qué? ¿Cómo dice esa joven? ¡Qué! 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 ¡Mamá, sí, respire, respire! ¡Muy bajen la luz blanca que ya lo hemos hecho! Sí, mamita, cálmese, que amaré una yegua de verdad. ¡Mamá, sí! ¡Mamá, sí! ¿Qué? ¿Ustedes pretendían que yo deje mi casa en manos de este vago sinvergüenza? No, además recuerde que usted... Sí, yo sé, soy consciente que necesito un descanso y todo, pero yo no voy a dejar a mi pollo en manos de este, ¿para qué? ¿Para que me lo ponga a aguantar hambre? ¿Cómo así? ¿Van a dejar el mercado? Muchos pechirres. Claro que sí le vamos a dejar... No es el problema, ya, ve. Cuidar una casa tres días, ¿qué es? Eso no es una cosa del otro mundo tampoco, ya, de verdad, eso es muy sencillo. ¿Ah, sí? ¿Le parece? Cuidar una casa tres días, oficio, ya, ve, ya. Usted acaba de convencerme, sí, acepta, usted se queda aquí en la casa con el niño, estando mítico, y así tal cual como se la entrego, así me la entrego, usted también ha de entregarme la coda cochina y patas arriba, ¿no?